Amor Amor que estabas en mi corazón Tan solo naciste dentro de mi pecho Para amar Amor que lindo amor lo siento aquí en mi alma Es amor del bueno es amor del puro Del que sabe amar Hay amor, hay amor Amor primero Hay amor, hay amor Amor del bueno Amor del que yo tanto ansiaba al fin te encuentro Amor que lindo amor eres mi dueño Amor Por ti soy tan feliz Amor primero Amor eterno amor Amor bendito amor Amor te quiero Hay amor, hay amor Amor primero Hay amor, hay amor Amor del bueno Hay amor, hay amor Amor primero Hay amor, hay amor Amor del bueno Hay amor, hay amor Amor del bueno Hay amor, hay amor Amor del bueno 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 Gracias por ver el video